Este domingo la loma de Guayabillas se consumía de a poco. Un flagelo iniciado aproximadamente a la una de la tarde alertó a los moradores de la zona de la Victoria y dieron aviso al cuerpo de bomberos para apagar las llamas. Y la historia se repite. Este es el cuadro del morador que presenta la loma de Guayabillas, uno de los pulmones principales de la ciudad de Ibarra, para poder recuperar toda la vida forestal de este sitio, resta esperar de 20 a 30 años. Por el sendero de la loma de Guayabillas aún se percibe el olor de una quema. Las hojas evidencian el paso del voraz incendio que ocurrió el anterior lunes en la tarde. Incluso de la tierra aún brota una hereda. La loma de Guayabillas no es la misma de antes. Las secuelas son graves. En los últimos cinco años, en tres ocasiones, el fuego acabó con gran parte de la loma de Guayabillas. En mayo de 2012, cinco hectáreas se consumieron, siendo el más fuerte el de esta semana con 8.9 hectáreas. Los resultados arrojados luego del análisis de la actual situación de la loma indican que 57 especies de árboles se quemaron. En cuanto a fauna, cinco especies de mamíferos, 26 de aves, dos de anfibios y cinco redeptiles sintieron las secuelas del fragelo. Ahora el análisis radica en la estructura de la loma, las especies de árboles que existen en ella y de una posible inserción de plantas diversas y nativas, para mitigar los impactos del incendio del anterior lunes. ¿Cierto? Y el otro, al cambiar la estructura del bosque, también permite tener otro tipo de especies. Por el momento tenemos faique, tenemos especies de tipo de arbustos, que por la fragilidad que tiene, como reitero, ecológicamente son importantes, todas especies son importantes. El eucalipto existente en la loma de Guayabillas también se ha debilitado. El fragelo que ocurrió hace dos años hizo que se inician procesos de siembra de la especie. Sin embargo, con la quema de esta semana, todo quedó en cenizas. En un análisis que lo hicimos con los estudiantes, teníamos crecimientos, los eucalipto tenían de 15 a 20 centímetros de diámetro y de altura de 20 metros de 15. Sí, había una variabilidad en ese sentido, pero la recuperación iba lentamente. Se perdieron cerca de nueve hectáreas de bosques que fueron considerados como el pulmón de la ciudad. El experto en ingeniería forestal explica el mecanismo de purificación del aire. Captan CO2 y nos dan oxígeno. Nosotros absorbemos oxígeno y botamos CO2. En ese sentido son los que nos ayudan. Tenemos la contaminación de automóviles, de fábricas, de pocas, todas las cosas que ayudan en ese sentido. En ese sentido los árboles nos ayudan para poder purificar y darnos un mejor. Rafael Miño, del sector de La Victoria, aún mira con asombro los grandes espacios de la loma reducidos a ceniza, pero son claros. Al ser moradores cercanos de este espacio natural, también conocen las medidas de prevención, que por el momento solo son ideas. Les gustaría que con la intervención de las autoridades puedan materializar sus iniciativas. Que se puede hacer pequeños estanques. En casos de emergencia, con puntos estratégicos y bombas manuales, se pueden dar restos. La gente, el día que sucedió el flagelo, se convirtieron en comunicadores. Es que desde cualquier punto de la ciudad se evidenciaba el gran incendio. Y son ellos quienes exigen ceder con el paradero de los responsables de este atentado contra la naturaleza. Las autoridades deben trabajar fuertemente en descubrir quiénes fueron. Es devastador. O sea, la gente debe concientizar y ver que la naturaleza es sagrada. Es nuestros pulmones. Es para nuestro bienestar, nuestros hijos. No recapacitan, no piensan en lo mal que hacen y cuánta pérdida que hay. Con imágenes de Edi Mafla, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.